Hola a todos, mi nombre es Aikenak, estoy en World of Warcraft, en la expansión World of Draenor y os voy a enseñar hoy una manera bastante, un sitio bastante bueno para subir la reputación con los guardaespaldas. Antes de nada dejad que os enseñe una recomendación que estoy aclaro, el que pueda ponerlo pone, el que no pone. Puesto comercial, si os fijáis en el tercer nivel aumenta un 20% la reputación obtenida en Draenor, esto funciona para lo que es el guardaespaldas, si os fijáis aquí está, este tiene el guardaespaldas, ahora mismo ya subí con uno, nos vamos a Ciudadela, Edificios, con este lo tengo subido y ahora estoy subiendo Delvar, que es este tío. Un 20% se nota mucho, en todo en general. El problema es que ya tiré la posada y voy a tener que levantarla otra vez para coger y seguir los otros guardaespaldas. Primero, antes de meterme a eso, seguramente he hecho un vistazo a ese alguna manera de conseguirlos por misiones, por alguna cosa. Es una pena. Pero bueno, para levantarla al 2, que es cuando se puede reclutar, si no me equivoco. ¿Al 2 o al 3? Al 2, creo que es. Vale, entonces una vez tenéis el puesto de comercio este del 20%, el sitio bueno que había encontrado, para los que ya habéis jugado las misiones y ya sabéis un poco cómo va. Esperad un momento. Uh, si no te gusta, no te gusta este. Dejadme coger el regalo. Bueno, que salticen ahí. Vale, eh... No se está diciendo. Ah, sí, pues el palos que habéis hecho misiones os sonará ya de las primeras misiones de alianza en el valle de sombra luna. Eh, esta zona de aquí, la arboleda sombra umbría, en la que hay unos bichos que son como plantas pequeñitos y que son varios, van agrupados y tal. Eso fue lo primero que se me ocurrió a mí para pensar. Eh, lo primero que pensé yo y que se me ocurrió. Eh, toda esta zona. Mayormente, os voy a enseñar más o menos un círculo que yo hago, que funciona bastante bien. Ahora mismo tengo 3400, ¿vale? Con el tío este. Lo bueno es que no tenéis que pararos a matarlos, simplemente contarles un toque y que ya os cuente como daño. Luego el seguidor ya les pega el resto, si eso no es problema. ¿Veis? Pues os voy a enseñar, si os fijáis son todos así, son todo, bueno, casi todo grupillos de 3, 4, ok, 3. Uh, ahí arriba hay uno de los, de las zonas importantes que son estos montando en, en el Elec. Esto es aquí. Uh. Venga. Ahí. Con el paladín se hace relativamente cómodo, pero seguro que con... Es un parche de ojo, ¿qué es eso? Es un paladín. Pero seguro que con un brujo, un mago, así seguro que se hace mejor. Nada, el círculo más o menos es lo que yo hago, es esto. Llego hasta la playa y vuelvo, voy por el medio. Ahora, ahora lo veréis. Joder, aparte esté con el área cuando tiene el cooldown, la tira y los manda todos al hoyo. Con este, Lusar al principio es el primero que cogí, pero no guardaespaldas. Supongo que será de misión, ya no me acuerdo. Sí, creo que es de misión. No sé. Y... Y la verdad que me dio problemas, porque como es tanque, cuando tú vas haciendo misiones por ahí, el tío echa estas habilidades y tal, y se come el agro de todos los monstruos y empiezan a titar y se va al hoyo súper rápido. Tienes el cooldown de una hora, luego tienes que ir a cogerlo otra vez al... ¿Cómo se dice? A la ciudadela. Es un coñazo. Así que yo empecé a pensar qué maneras para subirlo. Junto con el otro que era mago también. O brujo, es más bien brujo. Y... Y se me ocurría esto. Dije, para empezar tienen que ser nivel bajos para que no me lo maten. Después, si hubiese grupillos de ellos... Y probé con otros que hay aquí al lado, que son unas ardillas que están en una cueva y tal, pero son como minions así y no cuentan... No dan reputación. Son tan pequeños que no deben dar ni experiencia. Entonces no dan reputación. Ese sería la hostia. O sea, en 50 todos juntitos y salen a patadas. Claro que alguien se... Alguien lo reportaría y... Y lo quitaron de... De la lista de dar experiencia, evidentemente. Bueno, 3400 cuando empezamos. Vamos por 4400. Llevamos mil en... 5 minutos. Ya estos dan de milagro, estos... Bainetes. Son pequeñitos y tal, pero... Lo encontré. No sé si lo cambiará en el futuro, pero mientras hay que aprovecharse. Entonces, venga, hasta aquí está la playa. Bueno, al otro lado de la playa también. Como veis, están apuñados. Aquí están de 5. 5.000. Es que va súper rápido. Solo tienes que subir la barra dos veces. La primera es para el nivel 2 y la siguiente ya se para el 3. O sea, que realmente... No es como farmerte una reputación de facción o así. Eso sí que ya es un coñazo importante. A ver si vienen. ¡Ay, ay, ay, ay! Se supone que le duele o algo, ¿no? En fin. Y esta es la colina, que es el otro punto. El elec del otro lado y la colina de esto. Son los puntos calientes, donde tienes 40.000. Muy bien. Llevamos 2.000. 6-7 minutos. Una vez coges el ritmo. Más o menos, cuando haces toda esta vuelta que estoy haciendo yo, ya suelen salir, ¿eh? Uy, por ahí arriba. Los lobos, bueno, está bien pegarles, pero vamos. Recordad que todos dan la misma reputación, es por unidad. Entonces, cuanto más fácil es mejor. Es tontería ponerte a matarlo de nivel 100 o te van a dar 11 exactamente cada uno. Ahora me están dando 13 por el más 20% de la edificación. Pero no por otra cosa, ¿eh? Ahí estamos. Como veis, ya hice el círculo por aquí, ahora vuelvo al lago. O sea, por aquí hay otros. Y volvemos a los árboles de arriba Con esto subís los guardaespaldas Bastante bien Esto es el 20% del puesto de comercio Y si tenéis la posada Yo tendré que ver como los consigo ahora Porque la he liado La verdad es que pensé que solo había el de uno No sé si lo meterían con un parche en plan ninja O algo así Pero antes yo creo que no lo había Pues si os fijáis Edificios El tal de compañero Nunca había fijado en este compañero Y me han jodido vivo En fin Tendré que buscar a ver si puedo conseguirlo en algún sitio Por aquí ya estamos fuera de la zona Aquí hay algunas Y hasta aquí arriba Que está el jefe de ellos El final de la línea de misión Igual también hay algo A ver Está todo muerto Para que veáis Tienes aquí matando a este Y tira exactamente lo mismo Que todos los demás Ah Un último detalle Que acabo de fijarme ahora La habilidad de ¿Cómo se llama? Llamamiento a las armas Esas son 4 o 5 soldados Que te vienen Y están durante 30 segundos Algo así Le pegan a todo lo que está A tu alrededor Y demás También es muy útil Recordad Todo lo que sea matar Sin que tú estés presente Y aparte cuentan Ahora os lo enseño Ardillas de los cojones Ahí está Cuenta como daño tuyo Entonces ahora Lo que tenéis que hacer Cuenta que le está funcionando La habilidad Es pegarla todo A saco Como veis Ya han salido otra vez Así que Simplemente Se trata de Repetir Hala Ya se acabó la habilidad Vamos a cogernos Ahí un bufillo Y como podéis ver Empezamos en 3.400 Y ya tenemos 6.600 O subes en un momento Hola chicos Esto es el vídeo De cómo subir los guardaespaldas Espero que os haya parecido Interesante Entretenido O informativo Y nada Nos vemos en los siguientes vídeos Si tenéis alguna duda Comentario Lo que sea Lo dejáis como siempre Ahí abajo Y nos vemos en los siguientes Adiós Lo dejáis como siempre 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 Gracias por ver el video.